Esto se planteó en el año 2007, cuando se habló del convenio de los clubes del Chaco Merecezma, pero que no seamos permanentemente mangueros del Estado, lo digo así crudamente. Entonces, es muy fácil ir a pedirle a Lotería Chaqueña, al Instituto del Deporte, o un decreto o un subsidio al Poder Ejecutivo o al mismo municipio acá, cuando no le doy nada a la sociedad. Entonces, el Estado a mí me tiene que exigir una contraprestación. Yo cualquier club contrapresta a través de la contención de los chicos que hacen cada uno en su barrio. Ahora, después si me toca hacer algunas cosas, si quiero jugar o participar en algún deporte profesional, y el Estado tiene que ver en qué cosas puede ayudar y en qué cosas no puede ayudar. Nosotros fuimos, de alguna manera, ayudados cuando jugábamos el Torneo Nacional de Ascenso. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? Darle la posibilidad a aquellos que rindan las obligaciones y cumplan con sus funciones, como clubes deportivos, sociales, educativos, mutuales o culturales, a través de ciertos contralores que se tienen que ejercer. De alguna manera, darle la posibilidad, no de... En el caso nuestro, como italiana, puedo hablar, darle la posibilidad, bueno, vamos a ayudar para que climatice la pileta, para que sirva, no solamente para los socios, sino también para aquellos centros de jubilados, por decirte, de la tercera edad, donde haya gente que el club pueda contribuir socialmente en una comunidad donde vivimos, para que esta gente pueda también, y sus socios, puedan tener una actividad en un horario acorde, para que puedan tener un sentido recreativo el club, un sentido social. O si se nos ocurre también, qué sé yo, poner un piso nuevo, como puede suceder, un piso de flotante de madera, o un tinglado para empezar a hacer un estadio. Pero ayudar en infraestructura es elemental. Yo pienso que ya, habiendo vivido el profesionalismo del básquetbol, Liga B y Torneo Nacional de Ascenso, me di cuenta con el tiempo de que no somos nada, no nos dejó nada, y ahí también agrego otra cosa donde nuestros diputados provinciales tendrían que ponerse a trabajar sobre la legislación deportiva que tenemos, no por la ley de responsabilización y tutoría del deporte, sino también hay una ley de inembargabilidad de bienes, donde los clubes también puedan anexar a sus estatutos a través de una asamblea extraordinaria, que si van a jugar a una actividad profesional, no pueda ser embargados, hipotecados, sino que seamos los dirigentes los que respondamos, si nos gusta el dulce, bueno, hagámonos cargo nosotros de que si vamos a jugar un determinado tipo de competencia, seamos presidentes, hasta el último miembro de la Junta Fiscalizadora, los responsables de hacernos cargo si tenemos algún problema de no pagar un sueldo, a un entrenador o a un jugador. ¿Y por qué digo esto? Porque también nosotros ya, lo dije públicamente, y fue creo que el año pasado, Luis, que salimos en el diario también, nosotros tenemos una ley de derechos formativos deportivos nacional, la 27211, nosotros ya nos hemos cansado de formar jugadores. ¿Formar jugadores qué significa para la gente que no sabe o que no se detiene? A mí me encanta, y más ahora estoy haciendo una diplomatura en gestión deportiva en estos momentos con la Universidad de Rosario. ¿Por qué? Porque me encanta, me apasiona esto, y no hablo por hablar. Entonces digo, tengo el mejor entrenador en EVA 3, el mejor entrenador no, me exigen tener un entrenador en EVA 3. Buscás el mejor, por supuesto. ¿Eh? Y buscás el mejor. Por supuesto. Que pueda, claro. Dentro de las posibilidades. Albergues con colchones, con camas, con aire acondicionado, gimnasio acorde, los chicos que vienen de otras partes de acá, de localidades vecinas, que hay que darle la comida con una dieta saludable, de acuerdo a lo que diga la nutricionista. El club tiene que pagar arbitraje, tiene que pagar inscripciones, tiene que pagar colectivo para trasladarse de un lugar a otro. Pone el utilero, pone la camiseta, pone todo lo que, imaginemos, no todo, vos conocés muy bien, en este caso podemos hablar del básquet, de todo lo que hay que poner en juego dentro de una institución para que un chico a los 17 años aparece un determinado club. Hoy, a través del sistema de gestión deportiva, te lo saco a través de una computadora. Los padres, lo único que les interesa es llevar al club a un hijo para que si es posible juegue en Los Ángeles Lakers y el club no recibe ni un par de redes. Marcelo, esto me lleva a traer a la memoria algunos casos puntuales que a Italiana le tocó, al básquetbol de Charata, David Bellis, por ejemplo, que se había ido a América del Rosario, el caso de Augusto Duarte, que se fue a Colón, Tomás Ferrero, que se fue a Olímpico, todos jugadores que pertenecieron y fueron formados en la cantera del club con el esfuerzo. Y además, uno siempre dice, uno trabaja en formar jugadores, pero de esos miles que pasan por ahí, saca uno o dos de categoría y que pueden trascender y que le podrían dejar algo al club para que siga trabajando en eso, ¿no? Y por supuesto, de ahí entonces que uno, no es que se rebelen y que sea, o sea, y sea necio en estas cosas. Entonces nosotros, no incentiva a seguir teniendo equipos competitivos. Le recuerdo a la audiencia que Italiana fue, en el año 2019, campeón argentino de clubes en la categoría U19. ¿A quién le ganamos? A estudiantes de Bahía Blanca, a Atenas de Córdoba y a Bahiense del Norte, en Mar del Plata. No quedó nada de eso. Chicos de 19 años, diste los nombres, podría agregarte Marco Morazzi, chico de Ferrero que dijiste, está en Italia jugando, el hermano de él que estaba seleccionado para los Juegos Olímpicos de la Juventud también, Joaquín, que estaba en Italiana, pasó a Española, los dos están en Italia. Podríamos hablar... Sebastián Puebla. De Sebastián Puebla que fue formado en Social de las Breñas, después pasó por Italiana. Augusto Duarte fue formado en Social de las Breñas, pasó por Italiana. En Resistencia tenés tres chicos, cuatro chicos que son de la Asociación del Sudoeste, están jugando el Federal. Bienvenido sea, bienvenido sea. Yo podría hablar de Germán y Gabriel Frencia, formados acá en Italiana. Alejandro Cabrera. Y Resistencia tendrá los mismos. Todos los chicos están... Un éxodo hacia corriente, a jugar en regata o a jugar en San Martín. Bueno, y Pérez Barrio, que se acaba de ir a Ola Sanitaria, el jugador de la Selección Argentina U16. Entonces, esa es la parte donde cada uno está en su club. Yo, del lado donde me toca, estoy convenciendo a todos de que a nosotros, en estas situaciones, ¿qué queremos jugar? ¿Queremos jugar la Liga Nacional A? Vayamos al ejemplo. Ría Chuelo de La Rioja. Yo no sabía que existía eso. No había tanto. Aparecieron jugando la Liga A. Entonces, ¿de qué se trata? De tener el bolsillo más largo para poder jugar alguna competencia profesional. Si se trata de eso, bueno, Italiana en el momento que considere, no tiene sentido jugarlo. Bueno, lo digo con mucho respeto porque lo hacemos, jugamos el torneo asociativo y el sábado empezamos el torneo provincial. Pero, ¿qué sentido tiene seguir haciendo este tipo de competencias? Esto ya me expresé antes quien me tenía que expresar lo que te estoy contando. Si nosotros no somos dueños de nada, entonces, si a mí me interesa como institución jugar la Liga Nacional A, voy, me presento, pago lo que tengo que pagar, si me dejan. ¿Contratan a siete jugadores? Y se termina todo. Y termino con un contrato de locación de servicio, me factura como monotributista y termina la competencia y cada uno a su casa y somos campeones y nada más, y termina. Podría jugar a la Liga A, pero no tiene sentido jugar. Todo lo que era antes, asociativo, provincial, en su momento era la Liga C, después pasaba a la Liga B, que me parece bien porque era la estructura del básquet argentino. Quizás, bueno, los tiempos han corrido, son de otra manera, más moderno y demás. Ahora, en el fondo de la cuestión, quienes somos dirigentes, tenemos que trabajar por esto que estoy contando, porque no somos dueños de nada. Marcelo, esto me lleva a una reflexión. Las instituciones deportivas, como sin fines de lucro, las instituciones y el deporte profesional, vos lo marcaste muy bien de qué manera se maneja una y otra. De cualquier manera, ¿qué pensás de las instituciones sin fines de lucro como la que te toca manejar hoy? Nosotros estamos siempre encaminados para trabajar cuando existen estas posibilidades que se puedan presentar, y de hecho lo hemos y lo volveríamos a hacer si se dan las condiciones de participar en el deporte profesional, sin perder de vista todas las actividades que nosotros tenemos dentro de la FAS Amateur, que podríamos hablar de, bueno, todo lo que es bocha, básquet, el rugby, el tenis, el mismo básquet, el voleibol, bueno, el tenis de mesa también que estamos incorporando y ajedrez, que me estaba olvidando de esta actividad. Ahora, no podemos descuidar. Ahora, ¿qué estoy proponiéndole acá en la Asociación Italiana? Y lo vamos a hacer porque la asamblea, el mandato mío termina el 30 de abril y, o sea, por consenso generalizado, por unanimidad, volvería, digo volvería porque falta un tiempo, ser reelecto por dos periodos más. Dentro de ese periodo, yo ya tengo planificado y llevo adelante la reforma del Estatuto Social de Asociación Italiana a través de una asamblea general extraordinaria donde propondré esto que te dije hace un ratito, quieren jugar a Marcelo Golov le interesa jugar al básquet profesional y el Estatuto tendrá que marcar e indicar que quienes se hagan cargo de esa situación serán los responsables económica, financiera y judicialmente de todo lo que le acontezca a la institución por participar en un evento profesional. Esa es la forma que ya está vigente, puedo hablar de clubes de Chañar ladeados en Córdoba que funcionan de esta manera que no es que uno sea un genio inteligente. A veces hay que... Lo que no significa privatizar el club, ¿no? No, para nada, para nada. No, no, no. Estamos hablando de una sociedad anónima como por ahí puede funcionar. En muchos casos funciona el club. El fútbol funciona en algunas situaciones, principalmente el fútbol europeo. o acá en la Argentina del básquet. No sé cómo funcionará este club riachuelo, por ejemplo, de La Rioja que juega la Liga A. Bueno, pero en el fútbol tenemos talleres de Córdoba que tiene dueños. Es decir, yo estoy absolutamente en contra de que se venda la pasión. Porque la pasión es de los hinchas, ¿no? Bueno, por supuesto. O sea, hay que profesionalizar todo, comparto lo que vos decís, y también puede haber situaciones como la que vos mencionás de clubes que son ya pendientes a ser privados, son privados prácticamente. No, yo estoy hablando de mantener la esencia del club donde tengamos y la posibilidad de tener la parte amateu, la parte social, recreativa de los deportes amateu. Y si a alguien dentro de 100 años le interesa jugar la Copa América de Básquet en asociación italiana, a nosotros no nos interesa. Por eso te hice un poco de historia de las 8 hectáreas donde está el polideportivo. Porque nuestra sede social acá en el centro tiene un valor de tiempo incalculable de trabajo. Entonces, perder la sede o perder un espacio o un mueble a costilla de querer jugar por un momento y bien entiéndase la palabra calentura para ver si podemos jugar una liga nacional de mi parte mientras yo viva, no. Y si querés jugarla, ponela de tu parte. Entonces, esa parte es donde yo considero que no es negociable. Ahora, ¿qué me invita? Si soy directivo y estoy, por eso dije hacerse el tiempo, tendré que, si me gusta el básquet, tendré que buscar los recursos para que el club ponga lo menos posible y para que al Estado lo moleste como institución lo menos posible. de esa forma y de hecho lo hemos funcionado de alguna manera así durante la Liga Nacional B hasta, estamos hablando desde el 2006, 2005 hasta el 2012 que estuvimos en la competencia profesional. Pero la esencia del club, no porque creo que los socios dentro de los cuales yo soy uno no nos permitiríamos hacer ese tipo de actos. Marcelo, evidentemente hay una una realidad que es la que vos estás marcando. Ahora, digamos, desde el punto de vista emotivo se lo extraña a Charata en el básquetbol provincial y nacional, ¿no? Porque marcaron toda una época. Sí, fue un lindo, un muy grato momento. Fue un grato, era una cosa inclusive hasta de loco podríamos decir porque no nos olvidemos que estaba Asociación Española, Asociación Internacional, Italiana y después a cada 100 kilómetros se terminó de sumar Alvear y Progresista. En un momento éramos cuatro equipos de Chaco en el torneo nacional de ascenso. Seguro. Está ahí donde cada uno tiene y hace una lectura distinta. Donde yo siempre dije que jueguen los que mejor en condiciones, el club que mejor organizado esté, el que viene en mejores situaciones. Entonces yo no me puedo ir a sentar con el gobernador a negociar de una manera, o sea, esto es un club social, tengo ocho deportes, tengo un colegio, tengo miles de posibilidades, tengo un coro polifónico, nosotros no somos un club de básquet, Luis, nosotros somos un club con básquet. entonces ahí donde yo sí, democráticamente, sí voy a defender, nosotros sí, y esto lo digo con total caballerosidad y con total responsabilidad, nosotros éramos los merecedores de continuar en el torneo nacional de ascenso. Entonces, caímos todos porque cuatro clubes, después había cinco o seis que jugaban en el torneo federal, dos que jugaban al voleibol, o uno que jugaba al voleibol profesional, dos que jugaban al fútbol en otras, en categoría más importante, y lógico, la provincia, con Vendamos, todos sabemos dónde vivimos, vivimos en el Chaco, y la plata no alcanza, es ahí donde tiene que tallar, no la habilidad esa política para premiar a ver quién tiene más hinchas, vamos a premiar el que hace mejor las cosas, es ahí donde yo me planto y me voy a seguir plantando en todas las situaciones que correspondan, ¿por qué? Porque acá tenemos que hablar de conducta, de responsabilidad, de convicciones, y de qué quiere cada uno para acá el club, y qué le doy a mi comunidad cuando yo estoy dentro de una institución, esto, listo, qué le da el otro, esto, bueno, es una competencia, sana, pero vuelvo a decir, nosotros somos un club con básquet, y dentro de lo que hicimos, yendo a la pregunta puntual que vos dijiste se lo extraña Charata, en algún momento podremos volver, acá en la zona hemos, después uno se pierde un poco por la pandemia, pero hemos llegado a jugar las finales del torneo asociativo acá con el cultural de Santa Silvina con canchas llenas, más apasionante, esto vuelvo a decir, no porque uno no esté ahora en la competencia profesional, nosotros el torneo nacional de ascenso, salvo los clásicos, nunca pasábamos las 350, 400 personas, acá los torneos locales, de hecho, empezamos hace, mañana hay un clásico con Española, el viernes pasado jugamos con Hércules, con casi 400 personas dentro de nuestra cancha, un clásico local. seguro, eso es lo que hay que fobanear, en realidad, lo otro también es valioso porque uno ve una categoría diferente, pero la verdad que la pasión que despierta el cruce entre cada una de las comunidades que rodean a Charata, por ejemplo, es fantástico, los partidos que se pueden realizar desde ese punto de vista. Obviamente quiero tocar otros temas que tienen que ver con el deporte competitivo también, me dejaste claro que en algún momento que no estaría lejos podría volver al ruedo, digamos, el básquetbol de Charata, italiana particularmente, ¿ves? Quiero hacerte esta pregunta, a ver si me interpretaba bien Marcelo, desde Charata ¿se sienten marginados del apoyo estatal para la práctica o para la participación en torneos nacionales? No, yo en lo personal no, no, no porque la vez que hemos solicitado vuelvo a decirte que nosotros competimos en la Liga Nacional B y Torneo Nacional de Ascenso, estoy hablando del 2006 al 2012 y en el medio y en el medio del 2012 antes de que se realice el sudamericano de básquet en resistencia nosotros hemos recibido acá a un Super 4 con Venezuela, Brasil, Argentina y Paraguay el evento más importante deportivo acá en la ciudad de Charata por lejos entonces no, nosotros yo hablo por mi persona no, ahora que después si queríamos seguir en la competencia y nosotros mismos somos los que hemos decidido no jugar pero vuelvo a decirte marginados absolutamente en el caso de Italiana no, nosotros sí hemos tomado una decisión de no seguir participando porque nunca se completaba el presupuesto para hacer frente a una competencia de esta magnitud como era el Torneo Nacional de Ascenso en el caso de Italiana y teníamos que buscar recursos acá en la comunidad y bueno la comunidad también un poco se satura se cansa acá Charata tiene arriba de 50 clubes entre todos no hablemos de basque fútbol karting equitación equinoterapia no sé miles de cosas que se realizan acá en nuestra en nuestra comunidad de Charata entonces la gente se cansa de contribuir de ayudar si no hay una contraprestación que es lo que empezamos a hacer nosotros dentro del club por eso estamos mejorando la infraestructura de la mejor manera pero ojalá pueda llegar ese apoyo pero vuelvo a decir yo no sé si a veces se mezcla un poco con la parte política la parte comunicacional a nosotros en algún momento y hace tiempo cuando mi padre ustedes en Charata pueden hacer ustedes tienen todo no hay problema nosotros no los vamos a ayudar de hecho puedo hablar del año 1984 cuando acá en Charata se hicieron dos o tres tinglados y mi padre dijo algo en una reunión que no cayó bien en aquellos momentos y llegó allá al poder ejecutivo donde dijeron a Italiana nada y después eso sirvió para sacar todas las energías la perseverancia la capacidad y la idoneidad para que Italiana sin el acompañamiento del Estado como hasta el momento en este caso del mismo estadio pueda hacer su estadio sin el apoyo del poder ejecutivo 1984 estoy hablando 1984 85 entonces a veces mezclan los funcionarios de turno esta situación a ver quien conduce el cruce está afín a una y yo creo que no es así yo creo que hay que ver la capacidad y a nosotros los dirigentes el gobernador de turno el presidente o el ministro de deporte o en este caso el instituto del deporte tienen que salir y evaluar a ver qué están haciendo ustedes a ver a ver qué curso de capacitación dirigencial hizo usted para ser presidente de un club no yo porque me eligieron nomás en una asamblea y estoy no señor usted para estar en un cargo lo mismo le tengo que exigir al político si vos querés ser ministro de salud por lo menos tenés que ser médico no podés ser un ingeniero agrónomo un ministro de salud entonces tienen que reunirse estas capacidades y es ahí donde uno sí busca esa diferenciación pero no marginación porque nosotros al día de hoy Lotería Chaqueña siempre te está ayudando a veces no solamente ayudando con una parte económica sino también nosotros vendiéndole de porbingos para poder generar nuestros recursos o el instituto del deporte que recibe todas nuestras proyecciones de infraestructura o de actividades deportivas para la ley de responsabilización y nosotros salir a convencer acá en Charata y en la zona o distintas partes del país a las empresas radicadas en la provincia del Chaco para que hagan ese aporte a la credibilidad y confianza que le generamos en Italiana porque cuando nosotros pedimos algo la gente nos acompaña ahora vuelvo a decirte creo que también debe mirarse esa situación nosotros nunca fuimos relegados nosotros yo en particular dejé de ser manguero porque tengo que hacer cosas más importantes para dejar en la institución que es la infraestructura y convenciendo a las subcomisiones porque vale esta conversación ves pasada en reuniones nosotros hacemos todos los martes de todos los meses de todo el año hacemos reuniones cuando el estatuto normalmente se permite que haga por lo menos dos veces al mes hacer reuniones y me preguntaron porque tenemos una cuota social y aparte para jugar a cada una de las actividades hay que pagar la cuota deportiva la cuota social es para el club la deportiva para cada una de las subcomisiones y me preguntaron ¿qué nos da Italiana? bueno me tomé un litro de agua antes de contestar claro Italiana te da la infraestructura te da el aire acondicionado del estadio te prende todas las 43 luminarias del estadio o los dos quinchos que tenemos modernos en la sede o en el polideportivo te da la cancha de tenis con polvo de ladrillo te da las sillas te da las mesas te da los manteles te da la cocina te da la planta de homo sin inversa te da la energía te da la administración la secretaría te da los impuestos municipales pago y le podemos agregar todo lo que vos quieras ¿saben lo que necesitamos? que ustedes usen esta infraestructura y traigan un evento ¿quieren traerlo a Belpinto? traiganlo a Belpinto bueno el club pone la infraestructura eso entonces hay que trabajar la gente está acostumbrada vuelvo a decirte acá en Italiana es como que me vinieron a decir si el club iba a sacar plata del bolsillo para dar a ellos para que viajen a jugar al vole o al baje o a la bocha o al tenis o al radio no señor el club le da todo lo que corresponda para que ustedes se preparen para disfrutar eso pero claro más tenemos un micro me estaba olvidando el micro que tenemos el micro sí hace un año y medio aproximadamente ¿no? no, no lo tenemos está listo lo compramos en septiembre del año pasado cruzado por supuesto y lo tenemos que sacar ahora para trasladar todas nuestras delegaciones entonces ¿qué te da el club? esto te da el club pero no es que vamos a darte un cheque para que vos vayas y compres lo que vos quieras no, ustedes tienen que trabajar y ahí es donde uno la tiene muy clara mi papá hablo de lo que conozco pero no porque me domina el yoísmo no me domina el sentido común y la sensatez de todas estas cosas que han ocurrido durante mucho tiempo mi padre trabajó en italianas cuando mi hermano y yo estábamos estudiando yo hice dirigente estuve inicié mi actividad como dirigente en italiana siendo soltero mi hijo me caso y seguí laburando en italiana y hoy tengo algunos de mis hijos ni siquiera van al club y sigo trabajando de la misma manera los papás están acostumbrados a llevar al club y normalmente nos usan como jardín de infantes o escuela por eso por eso dije que como depósito de los niños yo considero que el club es una institución educativa no formal para el uso creativo del tiempo de las personas así se define o una escuela como te dije sin pupitre ahora los padres del chico terminó su actividad así se meten en una subcomisión mientras tiene 13, 15 años después los chicos se van y desaparece entonces con más razón el club va a seguir poniendo todo lo que haya que poner esfuerzo económico financiero y dirigencial en infraestructura pero no para tirar por la borda en sueldo y honorario arbitraje o inscripciones de personas que son nómades vamos a ponerle un término suave útil Marcelo Marcelo golobe el presidente de la sesión italiana quiero recorrer otra parte de tu historia como dirigente deportivo a nivel provincial y a nivel nacional porque presidiste la federación chasqueña pero ya antes de eso habías integrado la confederación argentina y por elección de los propios jugadores fuiste presidiendo la delegación que fue al mundial de sevilla ¿no? así fue sí quizás uno de los logros dirigenciales más importantes en un momento tan difícil de estar en la confederación argentina cuando suceden todos los hechos públicos conocidos también me tocó a mí estar porque era vocal suplente tercero y bueno tuve la posibilidad de que donde tuvimos que renunciar absolutamente todos se intervino la confederación y la posibilidad de quedarme aún intervenida por solicitud de la asociación de jugadores la ADJ y personas que allegadas ahí a la selección argentina el cuerpo técnico por supuesto principalmente Julio Lama Gonzalo García Facundo Müller Manuel Álvarez entre los que me acuerdo y la posibilidad de de ir a la copa Stankovic primero en China después al premundial de Caracas en Venezuela y terminar con la confederación intervenida yendo al mundial de España y después con posibilidades de seguir y yo no no acepté algunas condiciones de seguir porque prioricé mi actividad mi trabajo mi lugar de tuve tuve llamados para concretamente para hacerme cargo después de la intervención cosa que no estando Federico sus vieles cosa que no no quise quizás había otro y con más capacidad que uno pero puedo decir gratamente que tuve un ofrecimiento muy importante y que no no quise porque prioricé también mis cosas ¿no es cierto? el venir a Charata por todo lo que representa y ahí sí hay que tomar decisiones importantes eso significa irse a vivir a Buenos Aires seguro seguro una opción una opción digamos que vos podías haberla tomado tranquilamente sin embargo preferiste quedarte ahí en Charata y desde Charata digamos también surgió la posibilidad de ser presidente de la Federación Chaqueña ¿cómo viviste esos momentos Marcelo? y bueno creo que son tiempos que vale hay que recordarlo porque de todo lo que te dije de la Confederación más la Federación uno aprende y se va haciendo tan fuerte en muchas situaciones donde ya nada me sorprende ni la muerte me sorprende entonces todas esas situaciones imaginate que en el caso de la Confederación yo tenía 41 años en el caso de la Federación en el 2016 cuando hicimos veníamos trabajando bien con Ricardo Siris Raúl Bonet Gustavo Ratt la gente de resistencia y su doeste y fui electo presidente para reemplazar venía siendo vicepresidente de Ricardo Siris que también tengo que reconocerle que fue quien me propuso llevar a la Confederación en aquellos momentos no hay que olvidarse de algunas cosas y posteriormente bueno había que hacer un cambio una rotación de 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 dirigentes y bueno propuesto por San Espeña y Sudoeste yo no nunca fui a buscar el cargo de presidente solo siempre lo dejé en claro me proponen yo estando dentro de la comisión directiva italiana pero con el cargo de de una vocalía y se hizo la asamblea que correspondía porque veníamos trabajando bien hasta y bueno creo que podríamos hacer esto lo digo con 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 risa y pero bien digamos podría estar en el libro de Guiné porque asumía el otro día me intervinieron por eso digo no fue la mejor experiencia digamos no pero ahí es donde justamente la perseverancia acá también no me quiero olvidar de Jorge Colbalán de todas las personas que nombré recién de muchos dirigentes de los clubes que hasta hasta se atrincheraron y dijeron no vamos a jugar y de hecho fue así no hubo ni un torneo porque la sudeste y San Espeña no quisieron participar en nada y algunos clubes de resistencia tampoco quisieron jugar a nada mientras la confederación estaba la federación estaba intervenida de mala manera para mi gusto totalmente político esto sí por eso uno puede hablar con propiedades y fundamento totalmente politizada la intervención de la federación chaqueña recibieron llamado esto fue el día de los inocentes fue 28 de diciembre 28 de diciembre del 2015 creo que fui electo presidente el día el día primero de enero me están llamando por teléfono para decirme nos intervinieron ahí al toque pero con un avasallamiento y un atropello me recuerdo que incluso el que fue inspector de personas jurídicas el que terminó asumiendo una cosa así fue exactamente sí sí recuerdo esas cosas hicieron mal después Chaco perdió un tiempo importante fueron a un campeonato argentino en Mendoza categoría o 15 o 17 no me acuerdo donde no fue ningún chico del interior por cuestiones de mayores cuestiones inapropiadas de rencor de envidia egoísmo vanidad donde uno está más lejos qué quiere hacer quién pero toma la fe de hecho asumieron después hubo otra elección en el medio me quiero acordar en la sede de personas jurídicas donde yo no estaba hasta que finalmente nosotros habíamos hecho una presentación judicial ni bien terminó ni bien nos intervinieron con la presentación intervenida quiero recordarles que hubo esa elección que estoy hablando hubo otro presidente todos amigos de quien habla gente buena y y en el medio estando en porque me encanta ir a a los juegos desde los panamericanos del 95 en Mar del Plata hasta la fecha trato de no perderme ningún tipo de esos eventos la mejor experiencia que puede vivir una persona que le gusta el deporte exacto entonces me desvive todas esas cosas a mí y estando en Río de Janeiro me llega un whatsapp porque empezaba a haber movimientos de whatsapp en el 2016 más intenso que antes no había y me pasa la sentencia de la jueza de resistencia que había fallado para que yo reasumiera en ese interín ya había habido asamblea en italiana y yo volví a ser presidente de italiana en el 2016 porque mi conducta y mi toda mi situación personal amerita que sea así llevaba dos meses asumido en italiana tuve que renunciar porque no podía ejercer el cargo de presidente de italiana y presidente de la federación renuncié a mi cargo de presidente de italiana asumí en la federación e hicimos también un trabajo muy interesante muy bueno que fue como corolario cuando se televisó por Chaco TV la final unión progresista Sarmiento de resistencia que jugaron unos partidos extraordinarios que me tocó transmitir a mi y que lo llevo con mucho orgullo aquella famosa definición Marcelo podríamos hablar ahora porque sos un libro abierto yo te agradezco esta comunicación vamos a volver en otro momento para seguir repasando estas hermosas cosas que nos contaste y para mi y para la gente de Radio Universidad un placer haberte tenido durante esta hora aquí con nosotros bueno Luis vos sabés que para lo que necesiten y consideren ya que está en la tecnológica también el club está de puertas abiertas para cosas que pueda hacerle útil uno mismo no dentro del club sino también en la faz privada sin tipo de interés ni de cursión alguna también disponibles dispuestos como siempre estamos en un lugar público en un espacio de esa naturaleza y como siempre para vos el mayor de los respetos el cariño y aprecio personal porque siempre hemos hablado como dos caballeros en todo y siempre bien profundo para que se entiendan los mensajes así que muy agradecido a vos muy especialmente y a a la Universidad Tecnológica Nacional en la radio donde vos estás trabajando un fuerte abrazo y cariño para todos muchísimas gracias esto fue Por Amor al Deporte Hasta aquí llegamos con el programa Por Amor al Deporte nuestro próximo encuentro el jueves a la hora 19 para seguir repasando el pasado pensando en el futuro ¡Suscríbete! Gracias.